Pasamos a la regulación de la Conagua, pasamos a que la propia Conagua hizo un negocio con el agua. Recordaremos hace todavía algunos 10 años que para solicitar un permiso de elaboración, ya estaba con que impieras tu expediente, lo ingresaras en la Conagua y podías realizar algún título, una concesión para extraer agua del trutuelo o para aguas superficiales, ¿verdad? Pero cuando la Conagua veda en la cuenca coahuayana en la que estamos nosotros, veda los permisos nuevos de explotación de mantos fiáticos o de aguas superficiales, provoca que se empiece a hacer negocio con el agua. Por ejemplo, tú tienes un título de concesión para extraer 200 mil metros cúbicos al año de agua y lo que hacen es, puedes ceder los derechos para que puedas perforar un pozo más, cedes otra parte de derechos y perforas otro pozo más. Y en la zona en la que vivimos, en el sur de Jalisco, pues tenemos, estamos en una cuenca, en una cuenca endorreica, donde todo, donde todo el parejo, lo que es Ayula, Guamacaría, Satoyacto, Cicatlán, Zapotlán, Zapotlidíclus, Pantamazula, Tecalitlán. Estamos rodeados de dos fábricas de agua, que es la Sierra Volcanes, por un lado y el observado, y por otro lado la Sierra del Tigre. El problema es que cuando, y es un escurrimiento natural interno de esas dos fábricas de agua a todo el valle, el problema es que como estamos en la misma cuenca, cuando tú cedes tus derechos de agua con un volumen determinado y perforas un pozo más, te limita la con agua a una zona geográfica que es tu cuenca. Entonces están perforando los pozos arpecianos, donde están las dos fábricas de agua. Hace 15 años eran contados uno o dos pozos de agua que había, por ejemplo, en la zona de Piedrancha, en la zona de Los García, en la zona, en la zona del Levado, ahora hay 200, 300. Igual en la zona de la Sierra del Tigre eran contados las perforaciones profundas. Ahora son 400, 500 pesos. Entonces estamos extrayendo el agua desde las fábricas de agua naturales. Entonces obviamente en esa cuenca andorreica, pues el agua no llega al valle, la estamos extrayendo desde arriba. Entonces es un tema en donde, insisto, nos concierne a todas y todos y tendrá que haber una regulación especial para ese tipo de sesiones de derechos de extracción de agua y de perforación en esa zona. Porque suman el tema de las deforestaciones, los cambios de uso del suelo, lo que tú quieras y listas. Pero mientras estemos sacando el agua desde arriba, cada ocasión va a ser más difícil tener agua acá en el valle. Y eso se ocasionó con la veda. Se ocasionó que empezáramos a transar con el agua. Y son las consecuencias, consecuencias reales que están viviendo hoy los 20 municipios de este distrito, todos. Y hoy por hoy Jalisco es uno de los estados que tiene mayor estrés hídrico a nivel nacional. Donde pues tenemos que poner unas pilas y sí que hay una regulación real. Es bien fácil, vas a la Conagua y la tuyedas debe extracularlo por tantos metros, das tu moche, tu condición y te la autorizas. Y eso no se vale. Eso no se vale porque en un futuro va a estar, o sea, cada ocasión está más difícil el tema del abasto de agua, tanto para riego como para zonas de habitación.